Y seguro ese tipo con el que andas te está mal influenciando, ¿eh? Porque tú no eres así, Ana Paula. No, tía, Gustavo, no tiene nada que ver en esto. Yo lo hice para que ese hombre no insista en que trabaje con él porque no tiene caso. Pues estuvo muy bien.